Hemos traído más bien una lectura de algo que fue noticia hace algunos días y se trata del vocal del Consejo de Participación Ciudadana, Augusto Verduga, quien, como ustedes saben, ha copado titulares, pero ¿por qué? Él es uno de los vocales nuevos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Fue noticia luego de que el Pleno del Consejo de la Judicatura decidiera iniciar una investigación disciplinaria en su contra por una presunta implicación en un caso de 2020 cuando ejercía como defensor público. ¿Qué ocurrió? Se supone, de acuerdo al Consejo de la Judicatura, que Verduga patrocinaba a un padre cuya hija necesitaba medicamentos para el cáncer, pero durante el proceso otro funcionario de Defensoría le pidió a esta persona, a esta víctima, 500 dólares para poder seguir con el trámite. Ahora, Verduga desmiente que tenga alguna participación y esto es importante porque incluso dice que él fue el primero en denunciar a sus superiores de la denuncia que recibió del padre de la niña y que encaró en su oficina al funcionario que ahora es exfuncionario porque después del escándalo lo destituyeron a esta persona, no destituyeron a la persona que estaban acusando de pedir dinero. Esto pasa mucho en las Defensorías Públicas, muchísimo, que para agilizar el trámite, que para hacer. Y bueno, Augusto Verduga dice yo lo supe, lo denuncié y encaré a las dos partes en mi oficina. Augusto Verduga es el vocal, como lo dije, del Consejo de Participación Ciudadana, pero es el más votado de las últimas elecciones. Es abogado por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, tiene dos maestrías en Argumentación Jurídica y Derecho Constitucional y hasta octubre de 2022 él fue defensor público y por ese cargo él percibió un sueldo de dos mil trescientos ocho dólares. Allí estuvo desde 2016. Luego ya pasó al Consejo de Participación. Es militante, verduga del colectivo La Colmena, fundado por su hermano Abraham. Es un medio de comunicación digital afín a la Revolución Ciudadana, aunque preciso también esclarecer que él se desenmarca de la militancia de ese movimiento. Y recuerden ustedes que el Consejo de Participación Ciudadana está siendo señalado a propósito de que hicieron partidismo durante las elecciones y el presidente del Consejo de Participación está todavía en un caso en el que se lo inculpan por hacer proselitismo político, algo que se les está negado a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. En caso de que la investigación, y esto también es muy importante, determine la responsabilidad de Augusto Verduga, podría él enfrentar sanciones que podrían incluir la destitución como consejero de Participación Ciudadana. Él, por su parte, y esto es reciente, exactamente el día martes, martes 11 de julio, otra vez no sé qué me pasa con el 16 de julio, él, por su parte, ha presentado una medida judicial a través de su abogada, Soledad Angus, contra un medio que publicó esta noticia a la que Verduga ha calificado como persecución política que busca manchar el nombre del Consejo de Participación Ciudadana. Ahora, dentro del Consejo de la Judicatura ha hecho también graves señalamientos Verduga diciendo que sus vocales se prestan para esta persecución política, que él no ha hecho absolutamente nada y que, bueno, que en el marco de la investigación, cuando sea notificado, presentará los descargos pertinentes.